Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número ocho de Conectando Huellas enfocado. Ah, es el siete. No, es el ocho. No, es el siete. No. Sí. Bueno, el episodio X. Enfocado en cómo superar la muerte de nuestras mascotas. Si ustedes, alguno de ustedes ya ha perdido a su perrito o su gatito, puede imaginar o puede saber que es un proceso muy doloroso, porque nuestras mascotas, pues, nos dan un amor incondicional, ternura, nos ayudan también como personas a sentirnos bien, a nuestra salud mental, entre muchos otros beneficios, y pues, el perderlo, nos gustaría que duraran mucho tiempo vivos, pero pues, de cierta manera, su periodo de vida es relativamente corto al de los seres humanos, y puede ser muy doloroso la pérdida, ¿no? Hay diferentes estigmas que existen respecto al perder a tu mascota y el proceso de duelo que puedes tener. Hay veces que puedes sentirte hasta juzgado, porque puedes sentir un dolor tan grande que como perder un miembro de tu familia, pero hay personas que pueden no entenderlo. Ajá, no entenderlo de la misma manera, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es que ustedes que nos escuchan, al igual que nosotros, nosotras, podamos normalizar el hecho de que al perder una mascota, en el momento en que tu mascota muere, vives un proceso de duelo, un proceso en el que te sientes triste y sientes que pierdes un miembro de tu familia, y que es importante reconocer que estás en ese proceso y que puedes pedir ayuda. Y no nada más ayuda con tus amigos o con tu familia o ver fotitos bonitas, sino normalicemos el pedir ayuda profesional para superar situaciones difíciles, traumas, el duelo, que pues muchas veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? Nos ahogamos en nuestro dolor y es importante buscar, buscar quién nos puede ayudar. Ahorita que está en tendencia todo el tema de la salud mental y de cómo debemos cuidarla, de que es tan importante tener un profesional que te ayude con la salud mental, así como es importantísimo tener un doctor médico de cabecera para la gastritis, la colitis o, no sé, cualquier mal que te aqueje, ¿no? Las alergias, pues queremos que se den cuenta, así como nosotros también queremos, pues, promover la importancia de acudir a un profesional. Estuvimos en nuestro rol de detectives, me encanta decir eso, pero quisimos buscar como esas preguntas que la gente tiene respecto al cómo superar la muerte de su mascota y había una que me llamó mucho la atención porque le mandó a hacer una, mandó a cremar, mandó a cremar a su perrito, le mandó a hacer una urna y la foto salía con la foto de su perrito y con velas, ¿no? Y les decía, yo sé que ustedes me van a entender, díganme cómo puedo superar esto que estoy sintiendo, me siento, perdón por la palabra, pero me siento de la fregada, díganme qué puedo hacer. Y eran más de 150 respuestas a la misma publicación. Algunas personas decían, llora, date tu tiempo y ponte a llorar, llora lo que necesites. Otras personas decían, adopta otro perrito, por ejemplo, ¿no? Adopta otro gatito. Otros decían, ganas un proceso en el que le agradezcas, un ritual en el que con su foto hagas una carta donde le agradezcas, etcétera. Entonces eran diferentes respuestas. Había pocas personas, por ejemplo, que recomendaban el ir a un psicólogo, ¿no? O ir a terapia pensando que a lo mejor podía ser como la última, ultimísima opción. Sin embargo, así como lo estamos platicando a Lesa y yo, ni siquiera dudarlo. O sea, si estás en un proceso de duelo, si te sientes triste, ansioso, es lo mismo. O sea, busca ayuda, te va a ayudar. Sí, claro, y para nosotros es muy importante quitar el estigma, romper el tabú de que tratar la salud mental es un tema de debilidad. A mí, en lo personal, ¿no? Yo pasé por esta experiencia hace unos meses y, claro, tuve personas muy cercanas a mí que me dijeron, ¿cómo? ¿Vas a ir a terapia porque se murió tu gato? Y bueno, yo sabía que lo necesitaba porque en un ataque de ansiedad, choqué. Entonces, yo ya no era funcional, era un peligro para la sociedad, definitivamente necesitaba ayuda profesional para superar eso. Y bueno, ya me quedé de planta y cada mes voy yo de ley con aquí nuestra invitada especial, que es mi terapeuta de cabecera, y me ha ayudado también a tratar otras cosas aparte del duelo, y cada vez me siento mejor, ¿no? Entonces, pues, es una invitación de parte de Andrea y mía para que no se sientan juzgadas aquí en esta comunidad, es súper normal, y pues, no lo piensen dos veces, ¿no? No digan de que, ay, ¿cómo que por un gato o por un perro necesitas ayuda? Sí. Sí, y pierdes a un miembro de tu familia. Un miembro de tu familia y, pues, a veces es rápido. Y a veces te da mucho más que otro. Que un miembro humano, ¿no? Tienes más cercanía y más cariño y más conexión con un peludito que forma parte de tu familia que a veces con alguien, con un humano, pues. Yo recuerdo cuando tenía nada más rápidamente, cuando tenía unos ocho años, recuerdo perfecto que le abrí la puerta a mi perrito, subió corriendo las escaleras y le dio un infarto en ese momento, lo levanté y pues ya no reaccionaba, ¿no? Lo llevaron rapidísimo al veterinario y se quedó ahí a dormir, ¿no? Al día siguiente yo tenía clases y recuerdo perfecto que estaba tan preocupada, no sabía qué estaba pasando, que no había celulares en ese tiempo, entonces me quedé al lado del teléfono, ¿cómo se llamaban los? El teléfono fijo, ¿no? De Termex, los de tarjeta. Ajá. Público. Ajá, sí, el teléfono público para estar hablando a cada rato a preguntar sobre mi Rolly, ¿no? Y un momento, pues, hablé y ya me dijo mi mamá que, pues, que se había ido al cielo perruno, pero incluso creo que es importante saber cómo los papás pueden sensibilizar a los hijos respecto a la muerte de su mascota porque también es un shock. O sea, yo me acuerdo cómo sufrí y a lo mejor no los juzgo a mis papás tampoco porque, pues, era lo que sabían en ese momento, pero a lo mejor pudieron haberme hecho sentir más tranquila o entender que era un proceso de muerte como y acompañarte a llevarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ahora les queremos presentar a nuestra invitada de hoy, ella es Ale Pérezcano, terapeuta holística y tanatóloga. Amante de los animales y, como ya mencioné, mi terapeuta de cabecera. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. ¡Ale! Muchas gracias, muy buena tarde. Pues, sí, así es. Antes que nada, antes de ser terapeuta, soy una amantisísísísima de los animales. ¿Tienes mascota tú? Sí, soy rescatadora de animales. ¡Ay, bienvenida! Mi casa es un poquito zoológico, básicamente. Entonces, pues, efectivamente, estoy, concuerdo completamente con ustedes, sobre todo la parte que comentas ahorita, Andrea, es muy valiosa. Yo les quiero compartir, desde que yo nací, había un perro que me esperaba de un año ya. Entonces, tengo un lenguaje muy, muy empático con los animales. Soy provida de animales y, bueno, o sea, mi casa han pasado N cantidad de animales. Entonces, actualmente tengo cuatro conejos, una chinchilla, este, tengo dos, una, una rescatada hermosísima. ¿Perrita? Perrita, una, una nena rescatada que, pues, estaba en fábrica de perros y ha sido todo un proceso, ha sido toda una maestría para mí en la parte terapéutica. Y mi familia me ha acompañado muy amorosamente con ese proceso. Otro que llegó de viaje porque tuvimos que dormir a nuestra enana de 14 años, una beagle hermosa. Y, bueno, pues, ha sido todo una, bueno, soy amante de los perros por mi papá. La verdad es que mi papá tenía perros en la casa y mi mamá era la que los cuidaba y renegaba todo el día, pero me enseñó muchísimo el proceso de amar a los animales. He rescatado hámsters, he rescatado ratones blancos. Bueno, no, no, no. ¿Qué les puedo yo decir? Entonces, tengo más o menos un poquito la idea de lo que es perder un miembro de la familia. De hecho, yo cuando hablo a la veterinaria, digo que habla la mamá de, y digo el nombre de mi perro, ¿no? Porque así es, en realidad es una adopción, o sea, una adopción con todo su tema, ¿no? Y es una responsabilidad no solamente social, sino es una responsabilidad a nivel personal. Y entrando un poco en el tema de la tanatología, muchas veces en el proceso de tener un animalito en casa, las personas que son conscientes y amorosas de los animales, cuando pierden un miembro familiar, porque es un miembro familiar, viven un proceso de duelo que no alcanzan a procesar como duelo. Lo ven como pérdida, pero no como duelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de pérdida de un miembro familiar, tenemos que ser muy conscientes que el duelo se debe de vivir en toda su expresión. No es reemplazable, porque ningún ser vivo es reemplazable. Es único y exclusivo, y su energía es la que complementa este planeta. Entonces, por lo tanto, no podemos reemplazar. Podemos hacer un proceso de duelo y cuando estemos listos, podemos adoptar otra vez, pero no vamos a reemplazar un animalito con otro, porque entonces a ese animalito le vamos a exigir lo que el otro dejó pendiente, ¿ok? Entonces, de repente es como, es que no, ya no me gustó porque mí, por decir, este chuchito, mi chuchito era tal, 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 y este que adopté no es igual y me genera tema. Entonces, no podemos hacer una, pues de alguna forma una parentalización entre uno y otro. O sea, necesitamos entender que cada miembro de la familia, perruna o gatuna o cualquier que sea la raza que llegue a nuestra familia es un, es un ser que llega con una energía diferente a complementar a una familia, porque de hecho los animales son sanadores. En la parte energética, así los vemos. Los gatos son espirituales y los perros son energéticos. Son dos ramas diferentes. Cualquier animal es sanador y tiene su propio lenguaje. Hay que aprender a entender ese lenguaje. El mismo, pues el mismo partícipe de la familia perruna o gatuna o lo que sea, llega a nuestra familia a complementar un espacio. Y cuando entendemos un poco más este proceso, tenemos que trabajar desde el inicio, cuando nosotros adoptamos el proceso de la vida, así tanto como el de la muerte. Los animales tienen un registro de vida diferente al nuestro. Y si nosotros no tenemos la vida garantizada para el día de mañana, unas cuantas horas, pues mucho menos el de nuestro animalito. Entonces tenemos que estar bien conscientes desde el momento en que nosotros adoptamos que ese animalito puede pasar por muchos procesos. Entre esos tantos pueden haber enfermedades y como tales hay que tratarlos con toda la dignidad. Y por lo tanto, también vivir el proceso de la enfermedad de un animal es muy duro también, muchachas. Y la tanatología no solamente habla del proceso del bien morir. Habla del proceso de vivir en dignidad. Y cuando hay un animalito enfermo en familia, necesitamos estar todos en el proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una perrita o un perrito con cáncer, con leucemia, con algún tumor, yo necesito ir trabajando mi desapego. ¿Por qué? Porque los animales hacen un apego inmenso, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Y es natural, porque dan un amor incondicional. Cosa que a veces los humanos, la verdad, nos falla bastantito en eso, ¿no? Entonces, el animal, así le hagas lo que le hagas, va a regresar a ti. Y a pesar de que lo maltrates, el animal siempre va a estar cerca de ti, buscando tu amor y tu cariño y buscando la forma en ser aceptado por ti. Entonces, cuando tú estás en un proceso en el que tu animalito tiene alguna enfermedad, es importante que busques ayuda profesional. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pues ya ni modo y lo llevo al veterinario y lo dejo en el veterinario, porque yo no quiero saber. Y en ese proceso, el animal se siente profundamente abandonado. No sabe, no entiende por qué su papá o su mamá humano no está ahí para él. Y en este proceso también es importante, Andrea, que como tú comentabas hace rato, a ti nadie te explicó. A los niños hay que explicarles el proceso de la vida y también el proceso de partir de la misma. Y lo mismo con los animales que tienes en casa. Cuando hay un animalito enfermo hay que hablarlo por su nombre. Hay que explicar qué tiene y los cuidados que necesita. Porque en ese momento, igual que con cualquier enfermo en familia, necesitamos estar todos en una red de contención para poder soportar la enfermedad de este animalito. Y de esta forma, irnos preparando para su partida. Existen dos tipos de formas de partir de los animales. Una es por vía natural, o sea, muerte natural, y la otra es eutanasia, es decir, dormirlos. Los dos procesos son muy difíciles, pero el segundo es muy, muy complicado. Tomar la decisión de dormir un animal es espantosa. ¿Por qué? Porque yo no me siento con el derecho de quitarle la vida. Y como todo, y estamos en un punto en que la mayoría de nosotros y también los animales tienen el sentido de la sobrevivencia. Por lo tanto, van a ser hasta lo último para poder estar vivos junto a su familia. Y muchas veces en la responsabilidad del amor en libertad, tenemos que aprender a tomar esas decisiones, con todo el dolor de nuestro corazón. Y es mejor que sufra yo a que sufra el animal. Eso también luego genera mucha culpa, ¿no? O sea, el de, sí, o sea, me creo Dios o me creo creador como para tomar esta decisión. También el miedo, ¿no? Muchas personas de que, de que el temor a sufrir porque ya no esté tu mascota y que tú lo decidiste, pues genera también mucha culpa. ¿Cómo, o sea, cómo podemos sobrellevar este proceso? ¿De qué manera puedes como liberarte de esa culpa? Mira, yo creo que la culpa se genera, Alesa, desde el punto, de alguna forma, desde nuestro miedo a fallar. Y la culpa se genera también porque creemos que podemos tener el control de todo y no es así. Cuando está en riesgo la vida en calidad y digna de un animal, necesitamos entender que ese animal confía en nosotros. Y al confiar, también confía en que seamos capaces de, a través del amor, poder dejarlo ir. Existen los paliativos también para los perros, la medicina paliativa para los perros, igual que para los humanos. Entonces, si yo ya agoté todos los recursos a través de la medicina paliativa, en donde él no sienta dolor, en donde no esté sufriendo, pues es una forma en la que estamos liberando la culpa, porque estamos haciendo todo lo posible por este pequeñino, esta pequeñina, ¿no? Cuando definitivamente el médico nos dice que el animal está sufriendo, ahí hay que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, yo siempre les sugiero, porque de hecho es algo que yo he hecho muchas veces, o sea, me ha tocado tener que hacer esta opción de dormir a mis animalitos porque están sufriendo. Y yo, hay médicos ahorita, veterinarios maravillosos, que van a tu casa y duermen a tu animalito, en su hábitat. No todos, la verdad, hay pocos, pero hay unos que son muy humanos, entonces llegan, los sostienen, está toda la familia reunida, está sobre su camita, y el proceso es muy amoroso. Si en esta forma no se puede hacer por alguna razón, porque o no se impide, o simplemente el animalito ya está en la veterinaria asistido, yo les recomiendo que lleven una vela, que lleven flores, que acondicionen ese espacio para darle una mejor partida, y sobre todo, la presencia. Porque desde la parte tanatológica se nos dice que no existe dolor por sí solo al morir, es una creencia humana, ¿sabes? Lo que existe es miedo a morir. Entonces, cuando un animalito está ahí, confía en ti, y algo que mis maestros de tanatología me dijeron en una ocasión, me decían, es que qué hermoso, me preguntaban, Ale, tú cómo, a mí, a ti cómo te gustaría morir, ¿no? Dije, vaya la pregunta, pero bueno, nunca me la había cuestionado, ¿no? Este, y cuando yo empecé a hacer como este registro, dije, híjole, me encantaría poder cerrar mis ojos y ver a las personas que amo. Como que no está padre como, pues, ver a la ventana, ¿no? Pero bueno, pues si me toca, ni modo. Pero, al final de cuentas, yo creo que el estar ahí para tu animalito, y que cuando cierres sus ojitos, lo último, el último registro que tenga en su mirada es su familia, pues, es maravilloso. No importa que moquíes, o sea, hay gente que dice, es que no, llore, no, 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 llórale, llórale en el momento, despídete, ámalo, dale las gracias, bendícelo, dile todo lo que le quieras decir, porque ese es el proceso de la despedida, y es muy natural, ¿sí? Si hay niños, que a los niños también se les dé la oportunidad de despedirse, porque los niños, fíjense que hay una creencia muy sostenida que los niños no entienden la muerte, y es totalmente erróneo. Los niños entienden más la muerte que los adultos, porque tienen menos apegos, y además tienen poquito tiempo de haber bajado a la tierra, entonces recuerdan. Y entonces, yo sí les recomiendo que desde muy pequeño se normalice el tema de hoy estoy, posiblemente algún día no, porque desde ahí se empieza a trabajar el desapego. Claro que no te vas a estar acordando todos los días de, ay, mijito, dime buenas noches, porque no sé si amanezca mañana, porque ya también eso no está padre, ¿no? Ya luego parece tortura. Sí, ya parece tortura, pero al final de cuentas es aprovechar este tipo de procesos para poder decirle al niño, todo está bien, vas a estar triste, voy a estar triste, lo vamos a extrañar profundamente, vamos a hacer todo un ritual. Yo les recomiendo que cuando los manden a cremar, porque es muy amoroso, la verdad yo tengo ya en mi casa llena de urnas, pero bueno, este, lo pongan en un espacio en donde la familia lo vea. Y si es necesario que cada vez que pasen, toquen la urna y le digan, hola, ¿cómo estás, mi amor? Aquí andamos, ¿eh? Acuérdate de cuidarnos, te amamos. Y con este proceso, el desapego del espacio físico es un poquito más empático, más amigable. Pongan una foto del perrito, del gatito, lo que sea, llénalo con un mensaje de amor, pónganle flores, porque al final de cuentas es recordar que es vida, solamente trascendió de un tipo de cuerpo a otro, ¿sí? Hay muchas misticismos alrededor del tema de qué pasa con los animales cuando mueren. En realidad sus almas se elevan y cambian de vibración. Como con los humanos. Como con analizadora, he podido observar qué pasa cuando los animales se van. Y entonces, generalmente cuando hay una manada, los que ya partieron vienen por ellos y llegan y recogen su ser, su alma y se lo llevan. Y entonces, en mi caso que son perros, ¿cómo les explico que los veo correr en unas praderas impresionantes, todos locos? Porque obviamente como todo ser humano también, cuando está muy enfermo, pierde la cualidad de vivir en plenitud. Entonces, o sea, han sido unas situaciones muy locas, pero muy fascinantes, porque eso a ti también te da paz y tranquilidad. Y muchas veces mis perros se han hecho presentes a nivel de alguna forma energética o espiritual, como lo quieran entender, y van y reciben a los nuevos que llegan a la familia, ¿sabes? Entonces, son situaciones a nivel que hay entendimientos o no, pero crean y confíen que lo único que parte es el cuerpo físico, porque ellos se quedan. Y de hecho, vienen a visitarnos en sueños, vienen a decirnos, sí, claro, por supuesto, o sea, porque su frecuencia es muy amorosa, o sea, su frecuencia no cambia, solamente dejan el cuerpo físico. Y les estoy compartiendo esto, que a lo mejor puede ser un diálogo muy loco, pero esto genera paz, muchachas, porque cuando un perrito, un gatito, una parte de nuestra familia, el perico, la tortuga, lo que sea parte, de pronto hay un vacío tan grande dentro de nosotros que no sabemos qué hacer con él, igual que cuando parte un familiar. Mucha gente va a decir, pero Ale, ¿cómo comparas a mi papá con un perro? Ok, dependiendo de quién es para ti tu papá y para ti quién es tu perro. Exacto. Sí, porque si yo veo una mujer sola, viuda, que vive con su gatito, que vive con su perrito, su vida es eso, y lo que lo mantiene anclada a la vida es eso, el perro o el gato. Y el día que ese gato, ese perro se va, para ella es igual que el día que murió su esposo, su hijo, o su madre, o cualquiera de los seres amados. Para el amor no hay dimensiones, ni razas, ni géneros. Así es el amor, es una energía, y cuando tú conectas con ella, no hay nada que la reemplace. Entonces, lo único que requieres hacer es darte un proceso, un tiempo, un entendimiento, y poder ir aceptando poco a poco la partida de ese ser que antes te movía la colita, o te maullaba, o te buscaba con sus patitas, o te acompañaba cuando veías la televisión, y tienes que entender que hoy está de una forma diferente. Solamente eso. Pero en ese proceso humano de adaptación a esta información, es importante que siempre estés acompañado de alguien que te pueda entender, y que puedas pasar tres horas diciéndole que tu gato hacía, subía, bajaba, es que yo me acuerdo cuando tenía un mes, y rompía todos mis zapatos, y cómo me gustaría tener todavía una de esos zapatos, para poder recordarlo a él, y es normal, es totalmente normal. Las personas que pierden alguna mascota, es importante ser escuchadas, y que no las vean como persona loca, de, ay, ya, qué horror con esta mujer en el café, que tiene una hora hablando de su perro que se murió. A ver, si tú eres empática con la vida, se empática con esa persona, porque acaba de perder a alguien muy importante. Entonces, se necesita mucha empatía para este tema, muchachas, porque la verdad es que, quien no ha vivido con una mascota, difícilmente lo puede entender. Así es que busca un espacio, con un profesional, para que te escuche, aunque le pagues, no importa, al final de cuentas ese tiempo va a ser tuyo, para ti, y parece, pues parece pequeñito, pequeñita, que de alguna forma se fue de tu vida, y es una manera en que la vas a empezar a honrar. Me ha pasado que a veces en consultorio, he tenido a las mascotas ya trascendidas, a un lado de las personas que están ahí, y yo la me digo, oye, es que tu perro está aquí al lado, pero bueno, te está diciendo un pequeño mensaje, ¿sabes? Hay algunos que también mandan mensajes, ¿por qué? Porque se quedan preocupados por sus sueños, porque sienten que están sufriendo demasiado, igual que los seres humanos, pero no son todos los casos, la mayoría parte padrísimo, y lo único que yo te puedo decir es, para cerrar lo más sanamente posible el tema, esta parte del duelo es, primero y antes que nada, es importante que lo llores, no importa que sea la raza o el animal que sea, llóralo, mantente en contacto con tu emoción, no la reprimas, aunque digan que qué ridícula, dile que pues tuviste un problema con tu jefe, si no quieres decir que de alguna forma perdió, perdiste algún animalito, haz un proceso en donde le escribas, le hables, no importa que no esté en tu casa, escríbele, háblale, dile estoy aquí, te extraño, te amo, me haces mucha falta, y sobre todo date tiempo para recoger sus cosas, porque mucha gente llega y en cuanto el animal ha sido pues dormido o ha fallecido, lo que hacen es extraen todo y lo guardan, y es como aquí no pasó nada, y aquí sí pasó, entonces date el tiempo, date el tiempo, y si necesitas hacerle un altar, escúchame bien, un altar, con su plato, con su foto, con su correa, con su placa, hazlo, hay unas pequeñas urnas que se venden para colgar, y si quieres poner las cenizas de tu animalito ahí, las puedes portar en tu corazón, todo el tiempo, no te limites, vívelo como lo tengas que vivir, porque no es ninguna ridiculez, ni es una exageración, es un ser vivo que merece todo el respeto y todo el amor, y más allá, tú mereces todo el respeto y todo el amor por tu duelo. Por ejemplo, volviendo al tema de eutanasia y de como enfrentar a los niños y hablarles con la verdad, tengo la idea, por ahí, de que el niño no esté presente, ya sabes, o hay gente que dice, no, yo no puedo estar ahí, yo no puedo ver, y yo soy muy de, pues si ya tomé yo la decisión de ayudarlo a partir, pues le voy a estar sosteniendo la pata, porque no voy a dejar que se vaya solo, pero con los niños no sé qué tanto impacto, o qué tan bien, o qué tan mal está, que como que se enfrenten a esa situación, pues así, en vivo y a todo color, pues. Mira, esto también es algo que no se puede dar por sentado que es bueno o es malo, nada es bueno ni nada es malo, todo es relativo y según la percepción que tú lo veas. Tiene que ver con muchas cosas, si en tu familia la creencia de la muerte es un tabú, no lo hagas, porque el niño lo va a vivir de forma traumática. Sí, le puede causar un trauma. Quiero que quede claro algo, dependiendo de tu reacción y tu percepción, es como lo va a vivir el niño. Entre más natural y más normalizado, lo veas desde el amor, dándole permiso, porque fíjense que de pronto los niños se sienten tan copados de vivir una situación familiar, que llegan los papás, ya sabes, los ojos hinchados, la nariz de payaso, todo raja, y el niño está, y mi gatito. ¿Y qué pasó? Nada. Y se perdió. Está en el veterinario. Está en el veterinario, algún día va a regresar, y el niño sigue ciclado con la idea de cuándo va a llegar. Él se perdió, lo he escuchado varias veces. Se lo llevaron a la granja. Sí, y el niño dice, pero ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó mi gato? ¿Por qué me abandonó mi perro? Porque si yo lo amaba tanto, me abandonó. Y creo que en esa parte hay que ser un poquito más amorosos con los pequeños. Se puede explicar, mira, mi amor, ¿te acuerdas el día que te enfermaste, que te llevamos al doctor, y que te puso una inyección, y lo mismo pasó con tu perrito, tu gatito? Está ahorita, está cuidado por los doctores, es importante de pronto llevar al niño para que vea al gatito, al perrito, que lo vea en el espacio donde esté el médico atendiéndolo, porque también es una parte en donde acercamos al niño con amor a una realidad. ¿Sí? Y en el caso que vayas a hacer una eutanasia. Que vayas a hacer un proceso de dormir. Puedes preguntarle también. Y puedes tú intencionar qué tanto puede ser dramático para este pequeño, o simplemente le vas a explicar que, que de alguna manera, pues, el perrito partió al cielo, ¿no? Al cielito de perros. Y le puedes decir al niño que haga un, esto es hermosísimo, que haga un dibujo y que le escriba una carta, si es que puede. Y que le vas a llevar esa carta, ¿por qué? Porque van a hacer un proceso en donde tu perrito, en lugar de que venga físicamente, van a entregar unas cenizas, pero que le vas a llevar esa carta y se la vas a leer para que la vea. Y de esta forma es una manera de darle permiso al pequeño de despedirse. Porque imagínate que un día tienes un perro que juega contigo 24-7, que lo amas, que sube, que baja, que es tu mejor compañero, tu almohada, ya sabes, le cuentas tus penas. Naciste con él. Exactamente. Y que de repente, sin más ni más, ya no lo vuelves a ver. ¿Y en dónde quedó mi perro? ¿Quién sabe? Es como, me vivo perdido en duelos. Y la parte de la tanatología también nos llama a que muchas veces cuando nosotros tenemos un gran duelo, lloramos y lloramos y lloramos y pasan años y años y no nos podemos recuperar. Y cuando empezamos a hacerle el proceso de investigar un poco y adentrarnos a la historia de la persona, encontramos que tiene muchos duelos abiertos. ¿Sí? Y esos duelos parece ser que son una tontería, pero imagínense que al grado de que yo tengo una bolsa que me encanta, me la regaló mi abuela y es mi fascinación y es un objeto muy preciado para mí, emocionalmente hablando. Y de pronto un día me roban esa bolsa. Para mí es una gran pérdida. Y alguien que me diga, es que es una tontería que vayas a un profesional o un tanatólogo para que te ayude a liberar el proceso de tu bolsa, es que espérame, no es la bolsa, es lo que implica la emoción y el contenido emocional que tiene esa bolsa para mí. Entonces, imagínate, el perro lo puede suplir con otro perro, pero ¿cómo vas a suplir las historias y las experiencias que una persona ha vivido con ese animal? Porque ese animal te ha acompañado en tus borracheras, en tus crudas, en tus lloriqueos, separaciones, pérdidas, alegrías, cambios, cumpleaños. ¿Sí me explico? Y digo borracheras porque me ha tocado más de una vez que encuentran al cuate borracho tirado con el perro a un lado y el perro cuidándolo. No, sí, sí, o sea, seguramente más de alguna vez Panchito estuvo contemplando mientras yo le rezaba al dios de porcelana. Claro, por supuesto, porque en ese sentido, imagínate todo, toda la historia, no importa si tienes un mes con él, dos meses, cinco años, diez años, quince años, o dependiendo cuánto dura un animal, ¿sí? Entonces, siempre es importante entender algo. Cuando nosotros adoptamos o recibimos un animalito en casa, va con todo. Porque yo a veces les digo, me dicen, es que Alejandra eres muy exagerada, pero bueno, para mí no es exageración y creo que a lo mejor para ustedes tampoco. Es como si yo les dijera, yo tengo un hijo, pero sabes que si me sale, no me sale güero, si me sale enfermizo, si, ah, voy y lo voto. Y lo doy en adopción. No, no es viable. Es lo mismo aquí. Tenemos que entender que cuando un animal llega a nuestro hogar y nosotros tenemos que entender que va con todo, incluido, entre ellas, la muerte, el dejar, el partir. Y la misma, el mismo dolor nos genera a nosotros como individuos y participantes de una familia, como también a él. Porque él está soltando una familia. Nosotros estamos soltando un solo integrante, pero él está soltando toda una familia. Y luego de pronto, pues, nos mandan muy amorosamente a los suplentes. También eso sucede, ¿no? Entonces, en esta parte es como solamente vívelo. Sí, es que se encargan, ¿eh? O sea, ellos saben a quién mandan. Pero esta parte es muy, muy increíble y creo que yo también les pediría que independientemente de que este tema sea como el pro de la vida, yo sí los invitaría a tener mucha conciencia en algo que para mí es un gran mensaje que recibí hace un tiempo. Los seres humanos somos una especie más, no somos la especie. Ni somos superiores. Claro, somos una especie más y tenemos que aprender a dar y recibir porque los animales son, como ya lo dije, grandes sanadores, pero ellos tienen una evolución más alta que la nuestra. Porque ellos saben coexistir sin lastimarse. No, y nos soportan. No sé por qué, me están dando ganas de llorar. Ay, mira, y tú que me dijiste, ay, seguro vas a llorar, y yo sí, seguro. Está cañón, digo, la parte espiritual a lo mejor te invitamos otra vez como para platicar de todo eso, pero es lo que yo pienso, o sea, cómo son seres tan, que dan tanto, cómo los, cómo hay gente y cómo podemos como seres humanos todavía verlos como inferiores, ¿sabe? Sí. Pues lo que pasa es que en realidad es un, es una creencia y es un condicionamiento. Sí. Ha sido un proceso de educación de muchas décadas en donde se nos ha mostrado que a través de toda la ciencia que se ha investigado, toda la parte del cerebro humano y las capacidades humanas y todo esto, pues se ha dejado relegado a la parte de los animales, no se les ha hecho estudio, se les toma como un punto para que ellos sean los que sean las víctimas de los humanos para que a nosotros no nos pase nada, ¿no? Actualmente ya hay diferentes tipos de estudios y que es una bendición, porque se está encontrando que, por ejemplo, ya ahorita se hacen constelaciones con caballos. Órale. Se hacen constelaciones y los caballos hacen la formación del sistema familiar y cada uno se comporta conforme la energía que recibe del espacio familiar y que ellos mismos lo resuelven. O sea, son cosas fascinantes. Existe la quinoterapia porque las frecuencias que ellos manejan a nivel cerebral son mucho más elevadas que las de nosotros. De hecho, para personas que han hecho un entrenamiento de alguna forma a nivel mental y a nivel cerebral, que entras en una onda que se llama teta, que es una onda en la que te puedes comunicar telepáticamente. El tema de la hipnosis también. Exacto. Puedes llegar a entender y a escuchar a los animales y es algo fascinante. Tienen una sabiduría impresionante. De hecho, actualmente ya hay muchas personas que son canalizadoras de animales y hablan con ellos y ellos hablan y explican y les dicen, es que los humanos, nosotros los amamos, estamos aquí para ayudarlos. Los delfines, por ejemplo, todos los cetáceos son animales con una altísima vibración y que vienen a ayudar al humano evolucionar. Imagínate. Entonces. Y nosotros que no nos queremos dar cuenta. Y nosotros que vivimos en nuestra burbujita. Sí, exacto. Vivimos en una burbujita en donde si no soy yo, no es nadie, ¿sabes? Sí, malas prácticas. Claro. Entonces, es un tema de programación, es un tema de aprendizaje. Compasión, conciencia, humildad, respeto. Uy, un montón de cosas. Muchísimo. Y sabes qué? Más allá, si nos vamos más y nos adentramos más, es un tema de salud emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros no atendemos nuestras emociones, como tal, con una persona que esté capacitada para hacerlo, para ayudarnos a encontrar desde dónde vienen nuestros comportamientos, lo que vamos a hacer es que empezamos a desquitar enojo, ira, frustración, etc, 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 con todos los animales que tenemos a nuestro alrededor. Porque, al igual que con los niños, ¿eh? Si el niño no se puede defender, yo como adulto voy a utilizar mi autoridad y mi furia para desquitarme. Y lo mismo pasa con los animales, ¿sabes? Y hace falta mucha evolución para que nosotros podamos entender que coexistimos, que somos una especie más y no la especie. Regresándonos un poquito, Ale, como, ¿cuál es el proceso del duelo? Pues sé que hay como pasos o así, pues también para ayudarnos a nosotros a entender lo que estamos sintiendo y que eventualmente, pues, va, vamos a pasar otra etapa y eventualmente lo vamos a superar. Pero, pero para que no, o sea, para que no sientas como una frustración porque sigues anclada en el mismo momento, ajá, que no te sientas mal porque a lo mejor sigues llorando, pero a lo mejor lloras de una manera diferente por el momento de, o el paso del duelo en el que estás. Mira, una pérdida generalmente nunca se supera, se acepta, que es diferente, porque superar es como de alguna forma olvidar y lo que se hace es que se acepta y se integra. Ese es el funcionamiento del duelo cuando se finaliza. O sea, aprendes a vivir con el dolor. Aprendes a vivir con la ausencia, no con el dolor, con la ausencia, ¿ok? Y al principio es una negación, es como, es que yo no quería que se muriera, es que no es justo, es que, ¿por qué es esto así? Estoy enojada, estoy furiosa, ¿no? Pude haber hecho esto, no lo hice. Exacto, reclamo, reclamo, ¿por qué? Porque yo me siento que no fui lo suficientemente capaz para mantener a mi animalito cerca de mí. La parte siguiente, en la parte de las etapas, es el enojo y la tristeza. O sea, empiezo a enojarme, me enojo con Dios, me enojo con el veterinario, me enojo con el propio animalito, eso es muy común, así de que, ¿por qué te fuiste? ¿Sabes por qué me dejaste sola? Sí, pasa. Y es parte, es parte de, y es muy sano. La tristeza, el llorar, el sentirme ausente de pronto, el sentirme agobiada, el sentirme. ¿Ahí es donde entra la ansiedad? La ansiedad, ahorita les voy a explicar, la ansiedad es un proceso porque hay una, es como una resistencia también a la aceptación. Entonces, es como esta parte, por eso el proceso debe de ser como, a ver, ¿qué es lo que me está generando este sentido o esta sensación de ansiedad? ¿Qué es lo que yo quiero recuperar que no puedo? ¿Qué es lo que me está generando una sensación en que no quiero aceptar la pérdida? ¿Sí? Obviamente, cuando se enfrenta a un proceso de ansiedad, es importante, muy importante, atenderse, porque la ansiedad es progresiva, no se detiene sola. Y entonces, en la elaboración de un, de un concepto de terapia a nivel profesional, lo que se sugiere es, puede ser un tipo de ansiolíticos naturales, como es la valeriana, como flores de Bach, homeopatía también es viable, porque la homeopatía trabaja el órgano, pero también trabaja la emoción, ¿sí? Y las flores abrazan las emociones con mucho amor y dejan de sentirse como de golpes, ¿sabes? Como agresivas, como que llegan de, de abruptamente y eso es lo que genera una descompensación. También puede haber insomnio, es parte de un duelo. El proceso. El proceso de estoy pensando y entonces te dormías conmigo. A mí me dio todo lo que está diciendo, Ale. Sí. Todo lo que culpe, bueno, a mí un poco de que, porque, o sea, no hice todo lo que pude y si a lo mejor lo hubiera dejado en el hospital en lugar de tenerlo en mi casa, al veterinario no sé qué hizo lo mejor. Sí, claro, también el ataque de ansiedad, bueno, ya les platiqué la anécdota al principio del episodio. Insomnio. CBD en mi cajón desde, desde que llevaba, pues, dos, tres días. Dije, no, no puedo sola, necesito ayuda. Ale me dio flores de vaca también para, para como manejar el, el, el golpe de dolor también y me ayudó muchísimo. Entonces, sí, yo hice todo. Todo. Y también, por ejemplo, puede haber falta de apetito o exceso de. Eso sí seguí. No, creo que sí, hubo un momento. Sí, sí, dejaste de comer. Sí, sí, sí. Le bajó el apetito, sí. Entonces, puede, un, un sentido de no tener ganas de ir a trabajar, por ejemplo, hacer las actividades normales. Quiero estar en, en mi, envuelta en el dolor, ¿saben? Y también de ese tiempo. Deprimido, deprimido. Sí, o sea, de ese tiempo. La depresión también es un síntoma, pero aquí sí yo les diría, no se hagan a la idea de que es, no hay que normalizarlo, ¿sí? O sea, hay tristeza. Una tristeza muy profunda, ¿sí? Que puede caer también en esta parte de falta de ánimo. Ya una depresión como tal es, tiene que atenderla a un psiquiatra y es, y se tiene que diagnosticar como una depresión clínica. Porque a veces nos, nos vamos como con este tinte de, estoy deprimida y entonces, pues, ¿qué es deprimida? O sea, trata de identificar qué emoción es la que está sintiendo. Es una tristeza muy profunda, muy grande, ok, entonces vamos a decirle tristeza, ¿ok? Porque si no, luego en este ardel de palabritas, de repente nos hacemos bolas, ¿no? Y lo mismo, ¿sabes qué? Me siento muy ansiosa. ¿Es ansiedad o es nerviosismo? ¿Sí? O sea, hay que ir como puliendo un poco las palabras como para poder ir nosotros identificando qué es lo que tenemos para poder empezar a resolverlo. Que creo que por eso también es importante acudir con un profesional. Claro, por supuesto. Porque a lo mejor si nunca hemos sido, si a lo mejor no nos tratamos, en el día a día lo vivimos así, pues, no sabemos si traemos depresión, no sabemos si estamos tristes, no sabemos si estamos en duelo, no sabemos si estamos ansiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay que hacer una valoración de todos estos recursos como para saber si efectivamente es un duelo, o ya estamos rayando en una depresión, o estamos rayando en una, en una distorsión del tiempo, porque ansiedad y depresión es pasado y futuro, ¿sí me explicó? Y hay que registrar también que hay alrededor de la persona para saber qué está generando toda esta información. En los comentarios que, unos comentarios que vi, había una chava que decía que a partir del duelo y de la tristeza que le provocó perder a su mascota, ella relaciona eso con que se haya enfermado después y le dio asma, se quedó ya, este, con asma, decía, a partir de que perdí a mi mascota y de que a lo mejor no supe tratarla, el duelo, traigo muchos malestares, soy asmática, etcétera. ¿Puede pasar? Sí, tiene que ver, sí, claro que sí. Dentro de una rama que se llama neuro, bio, neuromoción, perdón, nos habla de que las emociones que están encapsuladas o que están reprimidas en un cuerpo generan una afección física como sintomatología o como enfermedad. Entonces, por ejemplo, el asma es una tristeza muy profunda, una sensación de quererme ir porque los espasmos de asma lo que hago es me estoy desconectando de pronto de la vida. Entonces, ahí sí hay una emoción que hay que trabajar porque hay que darle paso a que ella acepte el proceso de integración para que de esta forma ella pueda recuperar también la libertad de vivir sin síntomas, ¿sí? Porque sintomatizamos el dolor, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dolor definido y una resistencia, esta suma nos da por resultado el sufrimiento y esa es la parte en la que tenemos que evitar llegar. Sí, como la colitis nerviosa que te da por estrés, ahorita me da como por vivir. Sí, de hecho. En esta vida tan, no sé qué. Sí, exacto. Entonces. No dramatiza. Pero al final de cuentas sí podemos somatizar la emoción, ¿eh? Entonces, sí es importante como trabajarlo, hacernos bien responsables porque lo que menos quise a nuestro animalito que ya partió es que nosotros estuviéramos enfermos. A veces también hay un apartado que de pronto nos dice que los animales jalan nuestras enfermedades por amor. Esto sí es, sí está de alguna forma, no científicamente comprobado, pero yo sí he visto muchos casos al tema. Otro ejemplo aquí personal, sí lo creo, por ejemplo, Panchito tenía muchos problemas porque era hipotiroideo. Mi mamá es hipotiroidea, yo no he tenido ningún problema, entonces a veces digo, a lo mejor él se la llevó, ¿sabes? Sí, puede ser que sí, aunque esto no es recomendable verlo como un sentimiento de culpa. No, 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 más bien es como, pues, reflexión. A lo mejor era sumisión. Ajá. Sí, al final de cuentas el amor tan grande de un animal es que, y se nos dice que muchos animales dan la vida por nosotros, y sí es cierto, al final de cuentas en el amor incondicional, pues, si él te puede salvar, rescatar o aliviar de alguna forma, al final de cuentas es la parte en donde demuestran el amor, ¿no? O sea, no hay de que hay, no, yo no, muérete tú, yo no, ¿sabes? O sea, o enfermate tú, yo no. Entonces, hay que estar revisando continuamente un esquema familiar, hay que ver qué hay ahí, ellos absorben muchos también de pronto conflictos y cosas así, entonces, como, es como con los niños, la verdad, cuando llega una mamá y me dice, oye, es que mi bebé no deja de llorar, le pregunto, ¿por qué no lloras tú? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué no te das permiso de llorar? ¡Buah! ¿no? Y entonces es como, ok, relájate mi vida, o sea, tu bebé está canalizando tu información y lo mismo pasa con los perritos, cuando ves al perrito todo histérico, nervioso y todo, a ver, es como revísate, ¿sabes? ¿Qué parte de ti estás así todo el día? Que él lo registra y entonces está así, tiembly, tiembly, ¿no? Entonces, hay que estar como revisando y hay muchas alternativas ahorita preciosísimas para los animales, existe también la acupuntura ya en animales, existen las flores, bueno, a mis perros les he dado flores, homeopatía, bueno, ¿qué les puedo decir? En el siguiente episodio vamos a tener de flores de vaca. Sí, entonces, la verdad es que utilicen todos los recursos, utilícenlos cuando tengan un perrito enfermo, utilícenlos también para ustedes porque la sinergia entre el animal y tú siempre va a ser un gran conducto, entonces, si tú estás bien, él va a estar mejor, ¿sabes? Y sobre todo, pues abrazar el proceso de la manera más amorosa y empática que puedas. El del duelo. El del duelo. Pues sí, darnos la oportunidad de sentir. Exacto. No huirle. Exacto. Y si tienes que huirle, pues huyele, pero después trátate. Ok. Y sobre todo, pues, no, no te sientas mal, ¿no? Por sentirlo por un perrito, por un gatito. Es súper válido. Yo creo que, yo creo que el amor tiene muchas expresiones y una de esas es también que duela cuando alguien importante para ti se fue. Entonces, yo creo que el amar es implícito el hecho de que a veces duela. Ay, qué triste. Ay, sí, la verdad es que nunca duran lo suficiente. Todos quisiéramos que estuvieran aquí. Pues no me gustaría yo irme antes que ellos porque digo, dejarlos en esta vida no. ¿Qué va a pasar con ellos? Ajá. Pero, pero duran muy poquito. Bueno, estás de acuerdo que viven también muy intensamente y la gran ventaja, si lo ves desde un lado positivo, es que hay tantos y tantos animales a quien amar, que así como van unos, llegan otros. Y lo bueno es que si tienes un corazón grande y amoroso, pues vas a favorecer a muchos. Había una chava que decía que, que el papá de ella la vio tan triste, dice, mi papá me vio tan triste que cinco días después me regaló un cachorrito. Y al principio rechacé al perrito porque decía, pues no es mi, no es, no, no lo puedo reemplazar. Pero después de un tiempo entendí y acepté que es completamente diferente y de todos modos lo quiero y ahorita lo tengo y soy súper feliz con él, ¿sabes? Y acepté que pues ya no está mi otra mascota, pero pues la recuerdo y la quiero, ¿no? Sí, nadie es reemplazable, la verdad, nadie. Al final de cuentas, no es que vas a reemplazar una mascota. Yo siempre les digo en la adopción, dale una oportunidad nueva. O sea, si eres una persona tan amorosa, dale el mismo regalo, dale una oportunidad a otro ser que no conoce el amor. ¿Y te ganan tan fácil? Bueno, a mí me ganan así en dos segundos. No, o sea, yo ya. O sea, los veo ya. Sí, yo ya como que tengo prohibidas las páginas de adopción y esas cosas porque te juro que me los quiero llevar a todos, a todos y a veces digo, no puedes con todos, sé coherente también, ten a los que puedas darles calidad y dignidad de vida, a los demás déjalos ir porque hay otros seres que también tienen un gran corazón para poder estar ahí y hay otros que desgraciadamente trascienden, pero bueno, y no tienen esa oportunidad, pero si es importante como entender que no se suplen. Claro. Y solamente es alguien que llega para que en esa capacidad que tienes tan grande de amar, le des una nueva oportunidad y entre los dos se cuiden y se amen y se sanen. Oye, Ale, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo. Ay, siempre nos encanta, nos encantaría que esto durara horas y horas para seguir hablando. Así cortito, tres recomendaciones que tú le das a alguien, bueno, bueno, a todos los que nos escuchan. Y a nosotras. Y a nosotras y a los amantes de los animales. Y a Fer y a los chicos. Este, para sobrellevar mejor el duelo, para entenderlo y para seguir adelante. Pues mira, hay muchos, hay mucha literatura sobre la parte de duelo, que es importante también. En rituales, por decirlo así, es como prender velas, sabes, como hacer oración para quienes son creyentes de alguna religión. Pueden hacer oración. Puedes hacer, si eres una persona que haces meditación, también es importante que medites y te conectes desde tu corazón con este ser que acaba de trascender. Y sobre todo, dejes fluir la emoción. Si estás enojada, enójate. Grita, este, pégale una almohada. Eh, haz lo que tengas que hacer siempre y cuando no te lastimes, por supuesto. Ni lastimes a alguien más. Ni lastimes a alguien más, por supuesto. Si no vaya a ser pretexto, ¿verdad? Es que ya le dijo que golpeara algo y casualmente fuiste pasando enfrente de mí, ¿no? Y con la puerta del refrigerador en la cara. Entonces, este, no, es como busca esta parte de, si tú no puedes y no reconoces, que reconoces que no puedes sola con el tema, de verdad, busca un profesional. No te sientas ridículo. Si no se lo quieres decir a nadie, no se lo digas a nadie, pero cuida tu, tu parte emocional. En la otra parte es escríbele cartas. Puedes hacer como esta parte de despedidas y si el proceso a nivel místico es que quemes esa carta, la pongas en una planta, la siembres en una planta porque son cartas muy amorosas, ¿sabes? Y la madre tierra sana. Entonces, puedes hacerle cartas, quemarlas con una vela, puedes hacerle un altar, ¿sabes? Puedes hacer cosas, por ejemplo, con su camita, puedes mandar a hacer, ahorita hacen unas como rellenos hermosísimos de, como almohadas, ¿sabes? Como peluchitos también. Exacto, y entonces puedes mandar a hacer su camita como si fuera una almohada para que duermas con ellas y dormías con tu mascota y es una forma en la que te vas a ir desapegando poco a poco, sin sufrimiento, ¿sí? Este, puedes mandar a hacer su camita también como una playera con la que tú duermas, ¿sabes? Un tatuaje. Puedes hacerte un tatuaje, puedes hacerte una plaquita para traerla colgada en tu corazón, ¿sabes? No hay límites, no hay límites, muchachos. ¿Qué libros de literatura? Pues es que sabes que no hay específicamente un libro que hable sobre la muerte de animales. La mayoría son de seres humanos. Área de oportunidad. Álex, 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 un libro. Básicamente de aquí me voy a escribir. Pero mira, por ejemplo, están los libros de, ay, soy tan mala para los autores. Bueno, igual nos los nos lo dices y los ponemos ahí en la descripción. Sí, en las descripciones mejor se los mando porque si no les voy a decir uno por otro, la verdad me agarraron en curva, muchachas. No, no pasa nada. Y acá les, ya sabes que yo para los nombres soy fatal. Entonces yo después les mando, tengo mucha bibliografía en casa, les voy a buscar desde parte medio energética, metafísica, para quienes son adeptos a este tipo de lectura, como ya para algo más, más centrado en tanatología. Ok. Muy bien. Y hay muchísimas películas, hay una de una quita que no me acuerdo cómo caramba se llama. Yo no veo películas de perros, perdón. No, no me digas. Hitachi o Hitachi. No, no, no. Esa es la, o sea, no. Si alguien quiere llorar. Sí. Si alguien quiere llorar. Si, si traigo emociones reprimidas y pongo esa película, o sea, hasta me ahogo. Sí. Eh, es. Pero sí, sí. Sí es bueno y no tan bueno. Es muy triste esa película. O sea, la verdad es que hay gente que dice, ya, sí dime algo así como que me suelte a moco tendido, ¿no? Pero creo que a veces es como agarrar y picarle a la llaga y darle la vuelta. Sí, sí, sí. Por eso no veo películas. Yo no veo películas donde los, los protagonistas sean, o, o esta relación de, de tutor, perrito, gatito, o así. Si acaso veo de que la vida de las mascotas porque es animada y es de comedia. Pero si no, no, no puedo, no puedo. Sí, lo que puedes hacer también es un diario de experiencia, ¿sabes? Puedes comprar un libro, un cuaderno lindo, y puedes empezar a escribir tu historia con esa mascota. Eso está muy padre. Y recordar todos los momentos que hayas vivido de todo. Cuando se comió tus zapatos, cuando se subió al sillón, cuando se te escapó. No me va a alcanzar el cuaderno. No te va a alcanzar el cuaderno. Pues compras tres. Pero esa parte lo que hace es recuperar los buenos momentos. Y en la historia de un duelo lo más importante es recuperar los buenos momentos. Sí. Porque eso es con lo que te quedas. En tu libro personal del alma. Qué padre. Qué bonito. Oye, Ali, y si te quieren buscar, ¿cómo te encuentran? Eh, me encuentran como, ¿cómo quién? Como Alejandra Pérez Cano en Facebook. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Como Alejandra Pérez Cano en Facebook. Hay dos Alejandras Pérez Cano. Qué terror. Ya después tengo que ver con la familia a ver qué pasó ahí. Pero este, si quieren, les doy el puedo pasar mi celular. Sí, claro. Porque es mucho más fácil para mí en, por WhatsApp. Ok. No contesto llamadas porque siempre estoy chambeando, la verdad. Entonces, pero sí me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y con todo el gusto del mundo yo se los contesto. Súper. Y si necesitan una cita, con mucha más razón se las otorgo. Muy bien. Entonces, mi celular es 333-115-3658. Ok. También lo pondremos en la descripción del video. Ajá. Entonces, para mí es mucho más fácil así, la verdad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ustedes, chicas. Ay, sí, gracias, Ale, que nos concediste una horita de tu tiempo para venir. No, mi reina, al contrario, es, me siento muy, muy agradecida. Ay, qué bueno. De verdad, amo estos espacios porque amo a los animales y la verdad es que es mi forma de contribuir. No, y tu expertise, la verdad, lo necesitamos muchísimo. Sí. Y y que más personas se den cuenta, ¿no? Que hay profesionales que los pueden ayudar. Sí, sobre todo eso, eso es lo más importante. Atiéndete. Atiéndete. Vamos a terapia, todos. Sí. Vamos. Atiéndete para lo que sea, un duelo, para no poder procesar la pérdida de un amor, para para lo que sea, todos son duelos, hasta la pérdida de un celular para un adolescente, así te lo digo. Ay, pues. Y y digo, no quiero meterme en el tema de género, pero pues hombres si sienten que también un duelo de su mascota que también está como mucho más estigmatizado el tema de la terapia, vayan también, ¿no? Yo creo que para sanar el alma y para poner en paz tu corazón y tu mente no existe género, ni edad, porque te he tenido pacientes de ochenta años que llegan todavía con con la idea de ya no querer vivir y vuelven a reconectarse con la vida. Yo creo que mientras hay vida, hay esperanza. Muy bien. Y la esperanza se tiene que alimentar todos los días. Entonces, va a la terapia que a ti te venga mejor, pero ve, porque el conectarte también en la parte del duelo es aprender que la vida es un chispazo, hay que saberla vivir, hay que aprovecharla y sobre todo no esperar a estar en el último momento con una enfermedad terminal, tanto para amar a tu animal como para amar a ti. Ay, pues muchas gracias, Ale, y pues nosotros ya nos vamos, nos vemos en el siguiente episodio, ya saben que nos pueden encontrar en YouTube como Educano Oficial y en todas nuestras redes sociales también, Educano Oficial. Y si les gusta este episodio y los demás que tenemos, pues les invitamos a compartirlo. Gracias, chicos. Gracias.